Ok, vamos con este videito de corte espiritual Yo soy Miguel, vas a cagar tu canal, vas a... ¿Qué canal, loco? Si es simplemente una vía para expresarte Aparte, yo no hago guita en el canal, ¿ok? Yo no hago nada Lo que hago es para renovar el equipo cuando hay que renovarlo Cosas por el estilo, ¿ok? Yo tengo un problema, y mi problema es serio Es serio para mí, por lo menos, hay un vientecito por acá Hay un vientecito que de repente viene de Cuba, loco Parece que están pasando cosas muy locas en Cuba Muy, muy locas La mujer cubana es la que tiene que resolver ese asunto Anyway Yo tengo un problema, mi problema es... No sé si es un problema serio, es serio para mí Cuando uno es creyente Yo soy creyente Creyente quiere decir que tú entiendes de la palabra, ¿ok? Y sabes quién es el creador del universo De esta lluvia, en todo caso De tu vida, de la capacidad de respirar De la capacidad de despertarte De poder patear un balón De decir gracias De emprender una tarea Es el creador de tu vida, loco El creador de tu vida De que tu corazón palpite De que tu corazón palpite, loco ¿Ok? De que tu corazón palpite Aquí, loco, aquí, 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 aquí Corre la sangre, ¿me entiendes? Dios es el que te da esa capacidad ¿Ok? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 Y entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema pasa por Romanos 10.9 Que dice lo siguiente Que si me aceptaras en tu corazón Y lo manifestaras con tu boca Y que Y te arrepintieras de tus pescados Este Serás salvo Serás salvo Es decir Te ganas el paraíso El paraíso, loco El paraíso El paraíso para mí es South Beach Entonces ahí tenemos un problema Dios me habla de un paraíso Loco, ¿qué paraíso, macho? Si esto es el paraíso El paraíso es South Beach No, Miguel Lo que pasa es que tú no conoces esto No, no, no Yo conozco gran cantidad Gran cantidad De las ciudades más bellas del mundo Y conozco balnearios preciosísimos Hermosísimos No los puedo cambiar por South Beach South Beach es el paraíso, loco South Beach es el Este es el Edén, ¿ok? Este es el Edén No queda en el Middle East O en Persia Que vendría a ser la actual Irán, ¿ok? El paraíso queda en South Beach Yo vivo en el paraíso Ahora bien, ¿cuál es el problema? Porque yo les dije que yo tengo un problema Si tú eres creyente Tú eres salvo Son conceptos que yo sé que ustedes no entienden Nosotros todos somos católicos Y algunos son evangélicos Y otros pertenecen a ciertas sectas religiosas Y está también la colectividad judía De la que yo tengo familia Este Pero yo soy creyente, ¿ok? Judeo-cristiano ¿Ok? Del Dios de Abraham, Jacob e Isaac ¿Ok? Hasta El advenimiento de Jesús Hace dos mil años, ¿ok? Yo soy creyente Entonces Yo soy una persona de ventas Y Jesús me dice Loco No tienes que negociar más conmigo Tú no tienes que negociar más conmigo Tú eres salvo Yo te estoy regalando la salvación Yo te estoy regalando la salvación Yo sé Me dirá, Miguel ¿Y a mí qué mierda me importa? ¿Qué mierda me importa? Habla de fútbol, Miguel Habla de la paz Habla de las selecciones generales del Perú ¿Qué te pones a hablar mierda y media? Pero es que Esto es lo que a mí me llama la atención, ¿ok? Y entonces Comienza un proceso de negociación Y cuando estoy negociando con el Señor El Señor me dice Loco, para la mano, men Para la mano Te estoy regalando la salvación Eres salvo No necesitas más nada No tienes que hacer más nada Eres salvo Vas a estar conmigo En el paraíso Hay una escena brillante en la Biblia Que para mí es la mejor escena Jesús ya había sido crucificado Junto a dos ladrones La gente se mofaba La gente lo virlaba Este El ladrón de la mano izquierda Le dice Loco, tú que te acusabas El rey de los judíos Tú que sanabas gente Tú que levantabas muertos ¿Por qué no nos desatas? Te desatas a ti mismo Y nos liberas de esta crucifixión Tú que eres muy machito Le dije Y el de la derecha, loco El ladrón de la derecha Que ya había sido crucificado también Morirían después ¿O qué? Les quebrarían las rodillas El de la derecha le dice Loco, para la mano, men Le dice Para la mano, loco Para la mano Este flaco no hizo nada Nosotros somos ladrones Le dice Este flaco no hizo nada Este no merece estar acá Tú y yo merecemos estar acá Déjalo tranquilo Y en un momento muy loco Una escena brillante Una escena que es espectacular Que para mí es lo mejor de la Biblia Lo mejor de la Biblia El ladrón de la derecha Quiebra Quiebra la mejilla izquierda Y lo mira directamente a Jesús Y le dice Le dice Le dice, loco Acuérdate de mí Acuérdate de mí Cuando llegues al cielo Le dice a Jesús Al Creador del Universo En el principio comienza Comienza el Génesis En el principio comienza El Evangelio de Juan ¿Ok? Loco Acuérdate de mí Cuando llegues al cielo Este que era ladrón Que había robado toda su vida Y Jesús le responde La frase más hermosa La más bella De toda la Biblia La frase que para mí Reduce lo que es el cristianismo ¿Ok? Jesús lo agarra y lo mira Y le dice Loco Esta misma noche Estarás conmigo en el paraíso Es que te quiebran Loco Esta misma noche Estarás conmigo en el paraíso Es increíble Me quiebra, me quiebra Discúlpeme Es que yo creo En las cosas que dijo Este muchachito De 29, 30, 31, 32, 33 años Esta misma noche Le dice Porque le creyó Le creyó En el último momento Faltaba No faltaba nada Jesús puliría primero Pero había que comprobar Que los dos ladrones Ya estaban muertos Y como no habían muerto Les quebraron las rodillas Y se desangraron Y murieron Para que pudieran ser Removidos De las tres cruces Y enterrados No entregados A sus familiares Jesús fue entregado A María A María Magdalena Lo reclamó Este Un fulano De sirene Este que además Tenía dinero Y pagó por su entierro ¿Ok? No es la frase Más bella De toda la Biblia Pero ¿Cuál es mi problema? Jesús me dice Me dice Miguelito No me llama Ni Miguel Ni Miqui Me dice Miguelito Miguelito Me dice Loco Ya está No necesitas más Te estoy regalando El paraíso No necesitas más Has estado conmigo Siempre Siempre Yo he mantenido Familias En Chimbote En Trujillo He mantenido Familias Familias evangélicas ¿Ok? Ministerios Por 13, 14, 15 años No sé cuánto tiempo He mantenido familias En el Medio Oriente Lo sigo haciendo No tanto como lo hacía antes ¿Ok? Paré un poquito la mano Con este tema de la pandemia Sentí que una organización Me estaba tomando el pelo Y me retiré un poquito Hace 6, 7 meses ¿Ok? Estoy hablando De dinero considerable Ustedes dirán Mantener dos familias No es fácil ¿Ok? Loco Te estoy regalando Miguelito me dice Te estoy regalando El paraíso Le digo No, no quiero No quiero No quiero ¿Por qué no? Me dice ¿Por qué no? Te lo estoy regalando El día que te mueras Vienes conmigo No, no quiero No quiero No quiero estar contigo ¿Pero por qué no? Porque no quiero No quiero Es que no quiero No quiero No quiero No sé Me voy a aburrir No sé No voy a saber qué hacer Quiero ver fútbol Quiero tomar cerveza Y ahí está mi problema No me va a dejar chupar No vas a ir al cielo a chupar Es ridículo ¿Cómo vas a ir al cielo a chupar? ¿Qué, qué, 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 qué cerveza hay? ¿Heineken? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué cerveza hay? Miller Lite Rolling Rock Que es la que yo tomo Y entonces ahí está mi problema Y este flaco me dice Bueno, ya, loco Está bien Sí, yo tomo los días Que no trabajo Al día siguiente Por ejemplo Ayer me tomé una cervecita Porque yo no trabajo hoy Tampoco trabajo mañana Que me juegue un picadito Con todas mis amistades A las siete de la noche Que lo espero Con locura Y de ahí me tomo Unas buenas cervecitas Obviamente Y el señor me dice Está bien Te acepto con tus cervezas Está bien Tú crees en mí Ven conmigo Yo acá me encargo Sí, acá me encargo Ok, me vas a cerrar La refrigeradora Y ya no puedo tomar Más cervezas en el cielo No puedo No quiero ir No quiero irlo Es así de simple No quiero ir Me quedo acá Es que no te puedes quedar acá Me dice Vas a morir No quiero ir al infierno En el infierno Hay cocodrilos No quiero ir a un lugar Donde hay cocodrilos Le tengo pánico Unas fauces de este tamaño Te agarra por el tobillo Y te jodiste Yo no puedo ir al infierno Entonces ¿Qué opciones? No hay purgatorio Nuestra querida religión católica Acusa a un purgatorio La religión evangélica No acusa a purgatorio El judaísmo Lo entrevé De alguna manera Por las secuencias Del antiguo testamento ¿No? Y entonces Ahí está mi problema Me está ofreciendo El paraíso Me está ofreciendo El paraíso Loco El paraíso Me dice Miguelito Ven Vas a estar conmigo Puta No quiero No quiero No quiero No quiero Me quiero quedar acá En South Beach Ven No quiero ir Y entonces Porque yo tengo un plan Para tu vida Cosas buenas y no malas Jeremías 29.11 Clama a mí Yo te responderé Jeremías 33.3 Después la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Hebreos 11.1 Yo me lo conozco Pero de memoria Loco Y la mejor de todas Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie llega al Padre Si no es por mí Juan 14.6 Yo lo conozco Loco Este flaco Somos así Somos así Somos así Hablamos todo el día Le canto alabanzas El tierno amor Tu fidelidad To God be the glory Todo el día le canto Todo el día lo alabo Le estoy agradeciendo todo Loco Le agradezco cada vez Que me tome una cerveza Y él me dice Para la mano Para la mano Te quiero conmigo Bueno está bien Te acento con la cerveza Bueno está bien Ven con tu six pack Ok está bien No quiero No quiero No quiero No quiero estar ahí Puta madre ¿Qué voy a hacer? Me voy a aburrir No me va a poner un cooler ¿Qué hago? Es como que no Me deja sin opciones ¿Me quiero quedar acá? Me quiero en esa ambicia La puta madre Que llueva todo el día ¿Qué mierda? Le pongo a leer Termino este video Y vuelvo a la lectura Y entonces No le encuentro solución A este problema Que tengo que Me causa intranquilidad Me quita la felicidad Loco ¿Me entiendes? Porque digo Puta madre Tengo 55 ¿Qué pasa? Si un buen día de esto Jesús me lleva Y dice Hasta acá Llegó tu vida Es el tu último día Loco Está bien Está bien Y me dice Ven conmigo No quiero Loco ¿Qué voy a hacer contigo? Ven ¿Qué hago? ¿Qué hago con el Señor? Puta en el cielo ¿Qué hago? ¿Qué mierda? Voy a conversar con Abraham Con Isaac Con Jacob ¿Qué mierda? ¿Qué me interesa hablar? ¿Qué mierda vamos a hablar? O encontrame con Abel ¿Te dolió el piedrazo Que te metió Caín? ¿Qué mierda me importa? Quiero ver a Perú en Catar Eso es lo que me importa Quiero ver a Perú en Catar Eso sí me importa Eso me importa Todo tiene su tiempo Dice el Eclesiastes capítulo 3 Todo tiene su tiempo Puta, no puedo esperarlo No puedo esperarlo No puedo esperar Este flaco me dice Yo sé que es lo mejor para ti Sí, lo mejor para mí Está bien Sí, es cierto Yo digo Tomar un six pack Es cierto Sí, sí Pero y el día que tienes una enfermedad Y estás postrado en una cama Y no te puedes tomar una cerveza También eso es real, loco Y dependemos Estamos en su mano Estamos aquí Estamos aquí, loco Estamos ahí Estamos en la mano del Señor El puto día que me digan No te puedes tomar una cerveza Estás postrado en una cama Y te tienen que limpiar el trasero Entonces ahí Cambia tu perspectiva Y ahí qué mierda le vas a decir Qué mierda le vas a decir Entonces ahí está Entonces puta madre Vivo en el paraíso Quiero ser feliz Soy feliz Me tomo una cerveza Y este flaco me agarra y me dice Puta, te acepto con todo y cerveza Y yo le digo No quiero ir a tu casa No quiero estar contigo Y entonces estoy jodido Estoy jodido No me quiero frustrar, loco A veces trato de pasarlo por alto No has resuelto ese problema Miguelito me dice Y tratamos de omitir el pleito Y a veces lo En el diálogo que sostengo con el Señor Yo trato de escamotear cierta información Pero no puedo Él conoce tus pensamientos Loco, sabe perfectamente dónde estás Me encanta la cerveza, loco Qué mierda No sé fumar No sé cómo se fuma Nunca en mi vida consumí drogas No sé lo que es un vodka No sé lo que es un tequila Un whisky Qué mierda será eso, loco No sé lo que es eso Me gusta la cerveza, loco Como mucho me puedo tomar tres o cuatro Cinco por ahí Bueno, si estoy en la playa Me puedo tomar un six pack Y un poquito más, ¿ok? Porque entras al agua Meas, sales Te quedas dormido Te despiertas Te tomas otra más Entras al agua Sales Y se repite Se repite Se repite Se repite Bueno, ya los aburrí demasiado Yo soy Miguel Desde South Beach, Florida Ya nos vemos Chau, chau